En las últimas fechas en las redes sociales se han viralizado algunos casos sumamente extraños e interesantes pero que en determinado momento se vuelven aterradores, aquí te presentamos algunos de ellos En los últimos días se ha hecho viral una fotografía impactante al parecer se trata de una parildolia que es una forma que nuestro cerebro interpreta para darle significado la imagen es del cielo donde la luna se deja ver de un modo impresionante formando lo que parece ser un ojo aterrador, vamos a verla Muchos usuarios de la red social están comparando esta imagen con la pintura de Alexandre el Cabanel de 1847 titulada el ángel caído donde el parecido es impresionante, y tu que piensas de esta foto, déjanos tu opinión en los comentarios En varios lugares de la república mexicana se dejaron ver unas extrañas luces en el cielo y algunas personas las pudieron grabar, vamos a verlas Quien sabe que será eso Pero Ahí está Pero Gracias por ver el video un canal de la televisión en México el canal 5 que normalmente su contenido es infantil ha estado transmitiendo en las madrugadas perturbadores videos que han dejado a la audiencia aterrada hay muchas teorías sobre estos casos aunque al final al parecer se trata de un modo de publicidad bastante perturbadora vamos a ver lo que ha transmitido esta cadena Música Time for lunch Munch Munch Time for a munch Crunch Munch Crunch Crunch Munchy Crunchy Nissu Nissu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!